Hola chicos, hoy vamos a jugar Uku Jirá ¿Ustedes se imaginan Uku Jirá contra Godzilla? No Este es el modo Slalom Y este es el modo Arcade Soy Super Uku Jirá No morí A matar a la indígena Soy Super Vallená Ballena asesina Mierda No 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 eso we are ¡Sú pedo, Kujira! ¡Wii! ¡Au! ¡Ama Turista! ¡Ajá! ¡Ajá! Pues... Hasta aquí va a ser el video. Espero que les gustó. Dejenme un comentario. Ah, y otros niveles son este... Japón, Estados Unidos, Finlandia y el mundo de alienígenas que no lo conozco. Este es modo Arcade, que es matar a alienígenas, y modo Slalom. Que es pasar entre las rejas. Así que se los recomiendo. Pasa mucho tiempo. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.